Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes, otro video de Chivas el día de hoy. Pues bueno, Irán Mier tuvo conferencia de prensa hoy ahí en Guadalajara de cara al partido contra Choros de Tijuana de este viernes. Y pues bueno, dijo cosas interesantes, surgieron temas interesantes aquí con Irán Mier. Entre ellos habló de Uriel Antuna. Obviamente Antuna falló bastante contra Cruz Azul. Fue mucho polémica, ¿no? Sobre Antuna ahí. Muchos aficionados no estaban contentos con cómo jugó. Y pues bueno, aquí desvado que dijo Irán Mier sobre Uriel Antuna. Pues yo lo veo muy bien. La verdad no lo veo diferente a como ha estado en semanas anteriores. Ha trabajado parejo del equipo y lo ha hecho muy bien. Ayer hicimos un poco de interés cuadras y se vio con mucha confianza. Como siempre lo he dicho, sé que es un gran jugador. Él sabe del peso que tiene la fallera de Chivas que si tienes alguna falla va a salir en todos lados, ¿no? Yo creo que es un jugador muy importante para el equipo. Donde él tiene que estar bien. Y yo lo veo bien. Hemos hablado con él que al final no es el primero ni el último que se ha equivocado. Le tocó ahora a él. Le pudo haber tocado a mí. Le pudo haber tocado a otro delantero. Y lo veo con mucha confianza. Con muchas ganas de que llegue el día viernes y tengas la revancha. Y eso va más rápido ese día de hoy. Gracias, chiquita. O sea, estas son las palabras de Irán Mier respetando ahí a Uriel Antuna. Es interesante lo que dijo. Dijo que Antuna sabe el peso de la playera de Chivas. Dijo que jugó un interés cuadras y se miró bien. Dijo que lo ve con muchas ganas de una revancha. Pero lo más interesante se me hizo que Mier dijo que sabe que va a marcar el viernes, ¿no? Ahí Mier básicamente asegurando que Uriel Antuna va a marcar el viernes. Pues bueno, interesante. Muy interesante esto. Obviamente Antuna sí tiene ganas de revancha, ¿no? Después de lo ocurrido contra Cruz Azul. Y pues bueno, muy interesante. Aquí las palabras diría Mier. Déjame saber qué piensan en los comentarios. Estoy muy interesado en su opinión. Y pues bueno, amigos. Es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle manito arriba. Suscríbanse al canal para más contenido de Chivas y toda Liga MX. Muchas gracias. Hasta la próxima.